Estudios científicos del 2022 revelaron que las hormonas del estrés, como el cortisol, la norepidifrina, pueden estimular la proliferación de células cancerosas y la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan a los tumores. Este tipo de trastornos ha sido probado en animales de laboratorio. En la Universidad de Costa Rica, el biólogo especialista en cáncer, Warner Alpizar, le da seguimiento a esta situación. Con él conversaremos lo que importa de este tema. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y el tema es un tema que estoy segura que usted, en cualquier lugar que nos esté viendo, va a mostrar su interés. Porque vamos a hablar sobre el estrés y la producción de células cancerosas con un especialista en biología. Le damos la bienvenida a Warner Alpizar. Warner, además de ser profesor, es investigador en el Centro de Investigaciones en Unidades Microscópicas. Estructuras Microscópicas. Estructuras Microscópicas y EMIC. Y también es profesor e investigador también en la Escuela de Medicina de la Facultad de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido a este programa y efectivamente nosotros empezamos preguntándole al doctor Alpizar, ¿es efectivamente ya hay mucha evidencia de que el cáncer tiene alguna relación con el estrés, con la ansiedad? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Es un gusto compartir con ustedes y hablar de un tema que pues se las trae, como usted lo mencionaba. El estrés, muy a menudo la gente le pregunta a uno, ¿y el estrés causa cáncer? Bueno, la evidencia que hay a la fecha es suficiente para indicar que el estrés puede propiciar que un cáncer ya iniciado avance más rápido, crezca más rápido y que forme metástasis. Y allí siento yo que es un punto importante y preocupante porque el 90% de las personas que mueren de cáncer, mueren precisamente por los cánceres, los tumores metastásicos. La relación como estrés y factor, o más bien el estrés como factor causal, allí no hay tanta evidencia. Sí hay alguna evidencia, pero digamos que cuando uno revisa la literatura, los investigadores coinciden en que la evidencia no es lo suficientemente contundente para decir que el estrés cause cáncer, pero los investigadores sí están de acuerdo, si hay un consenso generalizado en cuanto a que el estrés acelera un cáncer que ya está formado, no necesariamente diagnosticado. Usted puede tener cáncer sin saberlo y si está sometido a cargas de estrés intensas o postergadas en el tiempo, ahí sí hay evidencia que indica que ese cáncer puede crecer más rápido y que puede formar metástasis. ¿Por qué es que usted se interesa por esa línea de investigación? Que en realidad usted me comentaba que no hay estudios desarrollados aquí propiamente en la Universidad de Costa Rica, que tiene interés, pero ¿por qué es que le llama la atención ese tipo de análisis o de estudios? Bueno, eso es porque nosotros hoy por hoy, nuestras sociedades viven con cargas de estrés muy intensas. ¿Quién? ¿Cuál persona hoy por hoy no tiene estrés? Por diferentes razones. Porque el costo de la vida es muy alto y ya el salario no me alcanza, porque el trabajo me demanda demasiado, mucho más de lo que tal vez yo puedo dar, porque la situación familiar no es la mejor, por muchas razones. Entonces, vivimos sometidos a cargas de estrés constantes, no necesariamente muy intensas, aunque alguna gente sí, y también es importante tener claro que el umbral del estrés es diferente para cada persona. Cada persona lidia con el estrés de formas distintas, responde de formas distintas. Pero partiendo del hecho de que la sociedad, el día a día, la cotidianidad está llena de estrés y que además el cáncer es un problema de salud pública muy importante. Aquí en Costa Rica cada año son diagnosticadas a casi 13 mil personas con cáncer y casi 6 mil de ellas van a morir por cáncer y que esos números van creciendo porque la población está envejeciendo. Entonces, si tomamos en cuenta eso y le sumamos a que en el día a día tenemos cargas de estrés fuertes y que el estrés es algo cotidiano, yo creo que vale la pena empezar a hablar de estos temas, hacer investigación sobre estos temas, de la conexión que hay entre estos dos factores. Inclusive, usted está en la escuela de medicina, los médicos deberían, bueno, no solamente tratar su estrés porque es una carrera demasiado estresante, tienen jornadas laborales extensas y con demasiado impacto todos los días. Pero aparte de eso, en la escuela de medicina deberían también los médicos aprender a cómo lidiar con sus pacientes y específicamente con los que tienen cáncer o podrían ser sospechosos de un cáncer. Sí, yo, bueno, es que es muy difícil decirle a una persona, sí, pero usted tiene que calmarse. O sea, decirlo es muy sencillo, manejarlo es otro asunto, hay diferentes formas de lidiar con el estrés. Entonces, yo creo que si bien el médico tiene que, de alguna forma, tener alguna, digamos, alguna formación básica en estos temas, yo creo que el médico no es la persona que tiene que, digamos, trabajar con el paciente en esa línea. Para eso tenemos los profesionales en psicología, donde yo creo que hay que incidir es en reforzar el hecho de que la salud se entiende como algo multidisciplinar y entonces tenemos que incorporar con cada vez o más profesionales en psicología para dar el acompañamiento apropiado a las personas que, pues, los médicos tienen que tratar en el día a día. Llámese paciente con cáncer o llámese paciente con enfermedad cardiovascular, llámese el que se llame. Es decir, por ejemplo, yo me pongo a pensar una persona que le dicen, el médico le dice, usted tiene cáncer. Eso no es tan sencillo de llevar, principalmente también partiendo del hecho de que la gente asocia al cáncer con me voy a morir, que ya no es así. Hace 50 años lo era, pero ya no es así. Pero el médico no es quizá la persona que tiene que darle contención a ese paciente. Eso creo que lo tiene que hacer un profesional en psicología, en psicooncología. Tenemos psicólogos formados en la parte oncológica. Creo que es allí donde tenemos que impactar. Ampliar el cuerpo multidisciplinar para hacer un abordaje apropiado a los pacientes y que sea el profesional formado específicamente en la materia quien aborde a ese paciente. Doctor Arpizar, con esas palabras nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida continuamos con más del tema. Están en lo que importa y continuamos con el tema estrés y cáncer. Doctor Arpizar, usted que ha venido trabajando con ratones de laboratorio, específicamente en el tema del cáncer, ¿cuáles son los resultados o más que resultados los temas que usted ha venido tocando en los últimos años? Es un poco para que el público lo ubique también sobre su trabajo. Claro. Bueno, hay dos líneas en las cuales hemos venido nosotros trabajando. Una más incipiente, la otra más consolidada. La más consolidada es modelos animales experimentales para estudiar el desarrollo y la progresión del cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque este es un cáncer de alta mortalidad aquí en Costa Rica, de los más mortales en Costa Rica. Entonces, hemos trabajado un poco en cómo son los mecanismos relacionados con la génesis del cáncer gástrico y específicamente estudiando el impacto que tiene el sistema inmune en el desarrollo y la progresión de estos casos de cáncer o de este tipo de cáncer. Y de hecho, es decir, que precisamente muchos de los estudios que se han hecho modelos animales en relación con estrés y cáncer van en esa línea porque pareciera ser que las hormonas que se liberan en respuesta al estrés hacen que el sistema inmunológico se debilite y eso facilita la progresión tumoral. La otra línea que nosotros hemos arrancado recientemente tiene que ver con cáncer colorectal y esto también es porque es el cáncer colorectal el que en las últimas dos décadas ha subido más en cuanto a incidencia y mortalidad aquí en Costa Rica. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, se estima que en las últimas dos décadas la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de cáncer colorectal en Costa Rica ha aumentado más del 80%. Entonces, nosotros pensando en que se nos viene una avalancha de casos de cáncer colorectal, estamos ahorita, justo en este momento, implementando dos modelos animales para estudiar cáncer de colon. Uno que se hace químicamente, con agentes químicos, se causa cáncer en el ratón y el otro es un modelo en donde se injertan, se inyectan células cancerosas al ratón. Entonces, uno es por inducción química y el otro es un modelo de injerto de células tumorales. Y esas son las dos plataformas con las que hemos venido trabajando a la fecha. Volviendo al tema de precisamente el sistema inmunológico, en realidad es la defensa que tiene todo ser humano para hacerle frente a cualquier enfermedad. Pero efectivamente, en el cáncer, ¿cuple un factor fundamental en la protección del sistema inmunológico? En el cáncer, el sistema inmunológico es un actor protagónico, porque en principio es la patrulla anti cáncer. Está bonito el nombre, la patrulla anti cáncer. De hecho, así le digo yo cuando le explico a mis estudiantes. Es la patrulla anti cáncer. El sistema inmune no solo mata parásitos, no solo mata virus, bacterias, patógenos. El sistema inmunológico es capaz de detectar células que están transformándose a ser células de cáncer o que ya está transformada. Todos los días, esto es una estimación que hay por allí en el mundo científico, todos los días surgen en promedio ocho células cancerosas en cada persona. Y es el sistema inmunológico el que se encarga de reconocerlas y destruirlas. Entonces, la patrulla anti cáncer. Yo quiero hacer un paréntesis. Es que efectivamente yo había leído de un científico que había expuesto, es que la gente cree que uno adquiere, o sea, que surgen por espontaneidad, a veces he escuchado ciertas expresiones, las células cancerosas, pero en realidad toda célula del cuerpo podría transformarse en una célula cancerosa. Casi todas, porque hay algunos tejidos en donde la transformación es bastante poco probable, pero prácticamente en todo tejido puede ocurrir. Una célula normal por exposición, principalmente, no únicamente, pero principalmente por exposición a factores del ambiente, puede acumular daño en el ADN y eso hace que se convierta en célula cancerosa. Eso puede pasar prácticamente en cualquier tejido, algunos más probables que otros. Pero sí, eso es a grandes rasgos lo que sucede. Ahora, la patrulla anti cáncer, nuestro sistema inmune es capaz de reconocer esas células y eliminarlas. ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente algunas de esas células son capaces de escapar y evadir la destrucción inmunológica. Y no solo eso, sino que llega un momento en que esas células ya no solamente son capaces de escapar a la destrucción inmune, son capaces de convencer al sistema inmune para que en lugar de trabajar contra el cáncer, empiecen a apoyar el crecimiento y la progresión tumoral. Y es ahí donde entra también el factor estrés, porque como respuesta al estrés nosotros liberamos hormonas, como por ejemplo las catecolaminas, cortisol, bueno cortisol es un glucocorticoide, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son las que están más involucradas con estos temas. Estas hormonas tienen receptores en las células del sistema inmune y cuando esas hormonas aumentan en concentración en nuestro cuerpo y se unen a los receptores que están en las células inmunológicas, esas células inmunológicas se polarizan y pasan de ser anti cáncer a ser pro cáncer. Entonces ahí es donde está la... O sea que realmente el sistema inmunológico es fundamental y todos deberíamos preocuparnos mucho por nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es fundamental, que funcione apropiadamente. Entonces con esas palabras vamos a terminar este segundo bloque, es necesario que funcione apropiadamente nuestro sistema inmunológico. Enseguida estamos con ustedes. Bueno y continuamos con lo que importa, conversando con el doctor Alpizar sobre estrés y cáncer. Efectivamente ahí en el preámbulo que hablábamos precisamente desde el punto de las hormonas y el cortisol que es una de las que más se acelera, pero que es necesario que el cortisol también esté a disposición de nosotros, porque usted, bueno, tal vez usted pueda hacer la explicación para qué necesitamos el cortisol y por qué no debemos tampoco tenerlo constantemente activo. Sí, bueno, hay tres hormonas, hay muchas, hay varias hormonas relacionadas con la respuesta al estrés, pero hay tres en particular que es donde más investigación hay en torno a la relación estrés-cáncer. Una es la adrenalina, que es una hormona que se libera en respuesta al estrés, al igual que el cortisol y al igual que la noradrenalina. Sin embargo, el cortisol tiene una respuesta más lenta, se asocia con un estrés más prolongado en el tiempo, tampoco mucho tiempo después. La más inmediata es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un evento estresante, puede ser estrés intenso, bueno, cualquier tipo de estrés. Entonces, liberamos estas hormonas y estas hormonas, digamos que modifican nuestro comportamiento, el funcionamiento de nuestras células en general, no solo el sistema inmunológico, modifican el metabolismo, etcétera. Se liberan porque hay algo que lo percibimos como amenazante. Cuando ese estímulo amenazante desaparece, esas hormonas disminuyen otra vez su concentración y volvemos al estado original, que es el estado de calma, donde fisiológicamente funcionamos bajo condiciones normales, bioquímicamente también. Lo que sucede es que como ahorita la sociedad actualmente nos demanda mucho, muy a menudo pasa que o tenemos situaciones de estrés muy intensas, mucho más de lo que, digamos, un episodio de estrés mucho más elevado de lo que normalmente ocurriría o un estrés que tal vez no es intenso, pero es prolongado en el tiempo. Cualquiera de las dos cosas desencadena la liberación de estas hormonas en tal vez más concentración o un periodo de tiempo muy largo en que las hormonas están elevadas. Lo que sucede entonces es que al modificar nuestro sistema inmunológico, nuestros sistemas metabólicos y fisiológicos, el asunto es que no regresamos al estado original. O sea, la idea era respondo al estrés, el estrés desaparece, yo regreso al estado original. Si yo mantengo esos niveles hormonales elevados, entonces lo que va a pasar es que mi cuerpo empieza a funcionar de forma incorrecta, incluyendo nuestro sistema inmune, por un periodo muy largo de tiempo, y el sistema de respuesta al estrés se descalibra. Y al descalibrarse ya nosotros, incluso situaciones de estrés que podrían no habernos ocasionado una reacción, digamos, fuerte, ahora algo que tal vez no nos estresaba antes, ahora nos estresa. ¿Qué relación tienen esas hormonas, sobre todo el cortisol, con el sobrepeso? Y también que sería como un círculo vicioso, me estreso, tengo sobrepeso, y el sobrepeso podría conducirme a un cáncer. Sí, de hecho, porque yo le he mencionado a usted al inicio del programa, la relación entre estrés como causa de cáncer no está tan bien documentada, pero sí hay evidencia indirecta en la línea en la que usted acaba de mencionar, y es cuando hay estrés, yo tiendo a, digamos, muchas personas empiezan a consumir alcohol, o tal vez aumentan el consumo de alcohol, su patrón alimentario se desordena, y entonces tal vez ahora comen, tienen una ingesta calórica mucho más elevada, fuman, y resulta que el consumo elevado de alcohol es un factor de riesgo para un montón de tipos de cáncer. El tabaquismo es un factor de riesgo para otro montón de tipos de cáncer, no solo cáncer de pulmón. La obesidad, producto de una ingesta calórica, es decir, si yo como más de la cuenta porque estoy estresado, resulta que eso puede ocasionar obesidad, y resulta que el sobrepeso y la obesidad están contundentemente asociados con al menos 13 tipos de cáncer diferentes, incluyendo cáncer colorectal, que es uno de los que más ha aumentado en Costa Rica. Entonces, la relación estrés-cáncer como factor causal podría ser una relación indirecta. Estas hormonas ocasionan, por ejemplo, un desbalance en el funcionamiento metabólico, obesidad y obesidad como un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer diferentes. ¿Y qué están recomendando ustedes como forma preventiva? Ya lo hemos escuchado, pero hay algunos factores que deberían ser fundamentales en la vida de todo ser humano para tratar o por lo menos de forma preventiva, porque a veces manejar el estrés es difícil como decir hoy me levanto y no voy a tener estrés. Es difícil pensar que eso lo pueda controlar yo de esa forma. Pero, ¿qué factores son importantes para poder contrarrestar la posibilidad de tener cáncer? Ok, bueno, la alimentación apropiada es algo importante. Es decir, tenemos que ser, no tenemos que comer solo, muchas veces comemos por placer y no por hambre. Pero bueno, más allá de eso, cuando nosotros queremos manejar el estrés, una de las cosas que se sabe que funciona es el ejercicio. El ejercicio como un factor liberador, digamos, de tratar de olvidarnos de las cosas que nos causan estrés. El ejercicio sí está probado. No solamente el ejercicio ya como tal, disminuyendo el riesgo de cáncer, sino el ejercicio como un factor que puede ayudarnos a disminuir la carga de estrés. Dormir bien, esa es otra cosa que se recomienda. Que bueno, no es tan sencillo porque muchas veces el factor, lo que me está estresando no me permite dormir bien. Se ha demostrado que salir a entornos verdes, un bosquecito que esté cerca de mi casa, un parque, eso aliviana la carga de estrés. Pero no solamente depende de nosotros como individuos. Porque, ¿qué pasa si el parquecito al que yo quería salir es inseguro? O la ciudad, por ejemplo, no es caminable. Yo podría perfectamente caminar o popularmente cletear nuestras ciudades. No son entornos tan seguros y entonces eso me ocasiona estrés. Es decir, yo no salgo a correr al parque de la sabana, si vivo cerca de la sabana, a cierta hora porque me pueden asaltar. Entonces, eso que más bien me ayudaba a alivianar el estrés, ahora yo no lo hago porque me causa estrés. Entonces, algo que podemos hacer como individuos, sí, el ejercicio y demás, pero también tenemos que pensar que tenemos que actuar como sociedad. Hacer entornos seguros, entornos verdes, entornos no estresantes que le permitan a la gente, pues, liberar estrés. Nos quedan dos minutos, quisiera dos puntos y es, necesitamos mejores políticas públicas y algo más que usted quiera agregar para finalizar el programa. Yo soy docente y me gusta mucho la docencia y yo creo que tenemos que educar a nuestra sociedad. Desde la universidad pública, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por cada vez llegar más y más y no solo llegar, llegar con información aterrizada a la sociedad. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue pensando que cuando yo tengo cáncer me voy a morir y eso me ocasiona mucho estrés. Tenemos que educar a la gente para que la gente deje esa idea. El cáncer, la mayoría de la gente que es diagnosticada con cáncer ya no muere de cáncer. Y hay ciertos tipos de cáncer en donde la probabilidad de salir bien de esto es mucho mayor, pero la gente no lo sabe. Entonces, tenemos que educar a la gente para decirle cáncer no es sinónimo de muerte. Ya con eso, que la gente entienda eso, posiblemente le libera un poco la situación de, uy, tengo cáncer. El pronóstico puede ser mejor. El pronóstico puede ser mejor. Segundo, hay que acompañar más a los pacientes. No todo el mundo responde de la misma forma cuando le dan un diagnóstico de cáncer. Entonces, el sistema de salud tiene que acompañar a esos pacientes. Necesitamos que se entienda que la salud no es solo lo que me pasa en mi cuerpo. La salud mental es muy relevante. Y una persona con salud mental posiblemente logre llevar mejor la salud física por la relación que hay, porque al final lo que me estresa me ocasiona desórdenes en mi fisiología. Entonces, yo creo que por allí tenemos que intervenir. Y la universidad, yo creo que la universidad tiene un rol protagónico en educar a la población y también dar educación continua a los profesionales para que entiendan mejor de estos temas, ¿verdad? Que muchas veces están allí, la gente, los médicos, las enfermeras, todos saben, pero no saben el por qué. Y si nosotros tratamos de, como universidad, llegar a ellos, de repente ellos pueden también, con un lenguaje más aterrizado que nosotros podemos ayudarles en eso, transmitir mejor a los pacientes el por qué de las cosas que me están ocurriendo. Doctora Arpizar, muy agradecida con que nos pudiera acompañar y compartir toda esta información. En otro momento lo vamos a volver a invitar porque el tema da para mucho. Muchísimas gracias y también no quiero terminar sin felicitar al Hospital San Juan de Dios que me enteré que también precisamente está acompañando al grupo de familiares porque muchas personas terminan con cáncer cuando cuidan a otras personas con cáncer. Y así que felicidades por ese programa, ojalá lo implementen en otros hospitales. Y por hoy es todo, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Gracias.